Hola bienvenidos, esto es Pasa Cuando Sucede Noticias Tunes Y el día de hoy te traigo las noticias más importantes de esta semana Como Batman, que tendrá dos temporadas en Amazon Prime También una serie de un arqueólogo super famoso que la riega y termina siendo un fracaso Y una película que es basada en un libro Bienvenidos Esta primera noticia se trata sobre Batman Sí, la serie animada que fue cancelada en el 2022 Gracias a la nueva adquisición de Discovery Por causas de impuestos, según ellos Pues fue comprada por Amazon Prime Video Esta serie de televisión se verá a través de esta plataforma Y están muy contentos con el piloto Y por eso le dieron una segunda temporada Esta serie de televisión llegará a través de la plataforma de Amazon Prime Video Y pues todavía no tiene sinopsis como tal Ni tampoco un trailer Por el momento solo tenemos esta imagen Y algunos concert arts de esta nueva serie Esta segunda noticia se trata sobre Una serie de televisión realizada en Guadalajara 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 Por una productora Guadalajina Esta serie de televisión trata sobre tres hermanos que cazan monstruos y fantasmas Esta serie de televisión sacaron un teaser de su piloto Y de todo lo que tiene que ver sobre esta serie Pueden encontrar el trailer acá abajo en la descripción Y pues es una historia fantástica, divertida y pues asombrosa Sobre fantasmas y monstruos Esta tercera noticia se trata sobre Digimon No confundan con Digimon No, no es Digimon Esta serie de televisión se trata sobre un arqueólogo que es una celebridad en este mundo Hace todo lo que pues hace un arqueólogo Pues encontrar cosas super famosas y ser una gran celebridad Un día la riega, literalmente muere una de sus compañeras y le echan la culpa y el termina en el fracaso En esta serie veremos como renace desde las cenizas y hace todo lo que tiene que hacer para poder hacer un... Esta serie de televisión es producida por Adam... Adam, ¿por qué se pronuncia el nombre? Bueno, es el actor de Broken Nine-Nine El detective Peralta Pues para que lo ubiquen Es producida por él Esta serie de televisión la pueden encontrar en Comedy Central en este momento Y es una serie de televisión pues divertida De chistes pues algo exagerados Pero muy buena Esta cuarta noticia se trata sobre Elizabeth Banks La misma directora de Cocaine and Bird O el oso cocainónamo Esta serie se trata sobre The Bed Rock Una serie de continuación de la vida de los Picapiedra Aquí veremos como Pebbles, la hija mayor de Pedro Picapiedra O en inglés Fred Se encuentra ya en su adultez y quiere explorar el mundo en esta era de bronce Y Pedro Picapiedra pues se encuentra en sus años de jubilación Esta serie de televisión pues tiene algunas imágenes y algunas cosas sobre sus personajes Y va a ser una serie más como para adultos Llegará muy pronto en alguna plataforma No sé en cual, si en Disney o en Fox o en Hulu Pero llegará próximamente Esta quinta noticia se trata sobre Nini La historia de una niña que ha vivido durante mucho tiempo en las vías del tren de París Esta historia llegará muy pronto en cines Y de qué se trata el libro Como tal, el libro trata sobre Nini Una niña que fue abandonada en el metro de París Y los trabajadores la adoptaron Y esta niña empezó a conocer más el mundo subterráneo que el mundo exterior Cuando conoce el mundo exterior empieza a conocer todo lo que ve a su alrededor Y todo lo que tiene que ver con el mundo maravilloso que es París Esta historia llegará próximamente en cines Y lo veremos también muy pronto por aquí en Latinoamérica Es una animación fascinante Bueno, y eso fue todo Esto fue Pasa cuando sucede Noticias Tunes Recuerda suscribirte, activar la campanita Y estar bien en todos los videos que estaremos subiendo en todas las redes sociales Recuerda que por aquí les dejo un botón de información Donde pueden encontrar la lista de reproducción de los videos anteriores Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad Esto fue Pasa cuando sucede Noticias Tunes Bye bye, soy la noche, soy la noche, soy la noche ¡Suscríbete al canal!